Aquí estamos Peña con una página de la Crónica Negra. El monstruo de San Pauli es una cinta polémica e incómoda, no solo porque trate sobre la historia de un asesino en serie en la República Federal Alemana, ni tampoco por la crudeza de las imágenes que muestra, que de corazón os digo que en ocasiones resultan muy desagradables. Ni siquiera por los sonidos tan perturbadores que a veces suenan, sino por el retrato social que hace de una sociedad en descomposición. El auténtico protagonista no es Frinjonka, que es el nombre real del asesino de San Pauli, sino el alcohol. Hay exactamente tres motivos para beber. Para olvidar algo malo, para celebrar algo bueno, y cuando no pasa nada, para que pasen. Ay, cuánta sabiduría. Esta frase es paradigmática para entender el ambiente de largometraje. Gran parte de la historia transcurre en el bar El Guante Dorado, donde no solo presentan al protagonista, sino a toda una fauna de personajes decadentes. Y es que la cinta subraya en todo momento cómo el alcoholismo forma parte de la vida en ciertos barrios. Hay una cosa, cabe destacar que el título original en alemán no es El monstruo de San Pauli, sino El Guante Dorado. Y eso nos señala cómo en esta historia el bar es una pieza fundamental para poder entenderlo todo. Se trata de un lugar triste y oscuro. Escuchad, escuchad. ¿Por qué cerráis las cortinas? Para que los clientes no vean el sol. La gente no bebe cuando hace sol. Pero esperad, esperad. Antes de continuar con el argumento del metraje, dejad que os hable un poco de Fritz Honka. Su historia no es la de una persona que lo haya pasado bien en la vida. Nació en 1935 en el seno de una familia numerosa. Imaginaros que era el tercero de diez hermanos. Su padre, conocido por sus ideas comunistas, fue detenido por los nazis y llevado a un campo de concentración junto al joven Fritz. Después de un tiempo, fueron liberados, pero ese hecho le marcó de por vida. Ya desde joven empezó a tontear con el alcohol, principalmente por esto que os acabo de mencionar, aunque también por la falta de seguridad que tenía en sí mismo, fruto de no ser precisamente agraciado. Era un feo como el Menda. Total, que esa falta de amor propio se acrecentó cuando tuvo un aparatoso accidente de tráfico que le deformó la cara, le saltó varios dientes y le aumentó lo de ser bizco. Creo que aquí es donde está el auténtico punto de inflexión para que este tipo perdiese los papeles. Mirarse en el espejo y verse desfigurado no solo le hizo perder confianza, sino que empezó a desarrollar un odio gigantesco hacia las mujeres que le rechazaban en todo momento. La solución que encontró para salir de esa soledad fue empezar a frecuentar locales de alterne en busca de prostitutas, así pagando por lo menos se aseguraba el éxito. Por cierto, que esto antes no lo he mencionado, pero este garito aún sigue abierto a día de hoy y con el mismo horario. ¿Recordáis la frase que os puse sobre por qué tenía las cortinas echadas? Pues sigue en ese mismo plan de abrir 24-7. De hecho, he estado buscando fotos del lugar y se mantiene prácticamente igual hasta conserva la gramola. A ver, a ver, a ver, que me despisto. Aún andamos con la biografía de Fritz Honka. Os estaba comentando que había desarrollado un impulso misógino después de su accidente de tráfico, fruto de la frustración. Bueno, pues el alcoholismo tampoco le ayudó a tener relaciones íntimas satisfactorias, os podéis imaginar a lo que me refiero. Esa impotencia fue el gatillazo que desencadenó su escalada de violencia. Y es que resulta que en 1970 llevó a una prostituta a su apartamento. Él, borracho como una cuba, no fue capaz de culminar y la mujer se tomó a risa la situación. Eso le hizo perder los papeles y así cometió su primer asesinato. Bueno, pues en ese preciso instante, con el cuerpo en el suelo, es cuando empieza el metraje. De hecho, aquí en los cinco primeros minutos ya tenemos una escena bastante turbia. Tanto que el propio asesino también le cuesta seguir con su trabajo. Por eso tiene que poner una canción en su tocadiscos para pasar ese mal trago. A partir de este desagradable suceso en El monstruo de San Pauli, conoceremos más de la vida y de la rutina de Honka. Un hombre que cuando fue detenido, la policía no se podía explicar cómo era posible que siendo un ser tan frágil, física y emocionalmente, la hubiese preparado tan gorda. La película se centra en mostrarnos no solo los crímenes, sino su rutina diaria. Y aquí es donde realmente se pone interesante, porque nos muestra cómo el alcohol en ciertos barrios es la válvula de escape para poder sobrellevar una realidad... ¿Cómo decirlo? No merece adorno. Una realidad de mierda. De hecho, la sensación que deja es que todos los personajes que aparecen en El monstruo de San Pauli son unos pobres diablos incapaces de tomar las riendas de su vida. La vida es un juego de cartas. Si quieres jugar, acepta las que te tocan. Y de nuevo nos encontramos con una frase que vale su peso en oro. Dentro de estos ambientes tan descompuestos no se ve futuro, ni tampoco nadie se siente dueño de su destino. La mejor manera de pasar los días es asumiendo tu condición. Si no, de veras, la frustración de no ser capaz de darle la vuelta a la tortilla te acaba mermando aún más psicológicamente. Algo que de hecho suelo ver bastante a menudo en mi barrio. Mirad, normalmente se llegan a estas conclusiones. ¿Para qué hacer nada? Si nada tendrá su recompensa. Esa manera de entender el mundo los mantiene en el abismo, pero también, aunque parezca irónico, mantiene su salud mental. Y os voy a decir otra cosa, no sé si es porque yo estoy demasiado acostumbrado a vivir en ese entorno y sé todo lo que conlleva. Pero la radiografía que se hace de la vida del bar en los 70 es tan decadente que duele casi tanto como ver los asesinatos. Y os lo digo en serio. De hecho, quedaros con este dato para que os hagáis una idea de cómo a nadie le importa a nadie. Honka acabó con la vida de cuatro mujeres. Pues que sepáis que, de veras, nadie echó en falta ninguna de ellas. Ningún familiar denunció que habían desaparecido, ni nada por el estilo. Pero, vamos, que la policía no tenía constancia de que cuatro mujeres estaban en paradero desconocido. Eso dice mucho del tipo de gente que frecuentaba el guante dorado. Era y es lo que se conoce como Lumpen, ya sabéis. Es el grupo de personas compuesto sobre todo por individuos socialmente degradados, marginados o no integrados en la sociedad. El metraje sabe retratar perfectamente a esa gente a través de las conversaciones que se oyen en el bar. E incluso a través de la niebla del tabaco que ambienta aún más ese tono gris de sus vidas. Y ya que estamos hablando de la localización, me gustaría también detenerme en el barrio. Seguro que este nombre, San Pauli, os suena de algo. Y es que resulta que es uno de los barrios rojos más importantes de toda Europa. He leído por ahí que barrio rojo no significa lo mismo en todas las partes del mundo, así que por eso me voy a detener aquí un instante. Parece que para América Latina son lugares donde se concentra la delincuencia y la violencia callejera. Para Europa es el área de una ciudad donde se concentra la prostitución y otros negocios relacionados con la industria del sexo. Y normalmente suelen ser espacios tranquilos. Y sí, lo sé, desde fuera pueden verse hostiles, pero echad un ojo al barrio rojo de Ámsterdam, por ejemplo. En última estancia siempre son espacios tranquilos, si no, no fluye el dinero. Ay, ya, ya, ya. Puede que tal vez la policía no sea principalmente la encargada de la seguridad, pero encuentran sus maneras de que sea seguro. Y no sé si esto os lo habíais preguntado alguna vez, pero ¿sabéis por qué se llaman barrios rojos? Creo que tengo una respuesta para eso, o al menos conozco una historia que intenta explicarlo. Deberíamos trasladarnos al siglo XVI en Venecia, una de las ciudades-estado más prósperas de aquella época. Pues que sepáis que se puso de moda entre las cortesanas el ejercer la prostitución. Las autoridades acabaron cediendo a la moda, pero las obligaron a instalarse en un barrio, el rialto garampane. Total, que para distinguir quién en ese barrio se dedicaba al tema, decidieron obligarlas a poner un farolillo rojo para identificar qué puertas eran las buenas para entrar, porque si no podría haber más que un problema. Y es así como ese barrio se tiñó de color rojo. Por cierto, una historia similar es el origen de la palabra ramera, que eran las mujeres que colocaban una rama en la puerta y eso significaba que estaban disponibles. Volviendo a San Pauli, puede que no solo suene porque sea un barrio rojo, sino también por el equipo de fútbol, ya que el San Pauli es un club conocido en el mundo entero por definirse como antifascista, e incluso es el primero que se llamó a sí mismo Club LGTB. El símbolo con el que se identifican es una calavera pirata, tal vez porque tienen un puerto, o tal vez porque están orgullosos de su naturaleza libertaria. Y aquí seguro que alguno pone cara de loco, pero que sepáis que no es lo mismo la piratería de corsarios pagada por el gobierno británico, que la piratería que nacía de una manera revolucionaria cuando se amotinaban en un barco los esclavos y decidían acabar con el resto de barcos de esclavistas. ¡Ojo! Y bueno, ya que estoy con los piratas, el otro día con Mereda preparamos un vídeo en defensa de la piratería que está publicado en su canal. Imagino que os dejaré un link en la caja de comentarios para que lo podáis ver y disfrutarlo. Dios, qué lejos me estoy yendo de la película, espero que al menos estas cosas os parezcan interesantes, porque ¡mamma mía! A ver, a ver, recuperemos el control. La película no se corta al mostrar la cara menos amable de la República Federal Alemana. Sí, la zona capitalista, cuando la gran potencia europea estaba dividida en dos, no era el país de la piruleta y también tenía sus inconvenientes. El director Fatih Akin sabe sacar brillo al tema para mostrarnos la podredumbre moral, la marginación y la exclusión. Y continúa aterrizando más en el tema. Honka no era un tío estúpido. El guante dorado es el lugar ideal para conocer a alguien que nadie echará de menos. Ya al principio del metraje, el camarero cuenta una anécdota en la que menciona cómo una vez tuvieron durante tres días a un cadáver sin que ninguno de los trabajadores ni de los tertulianos se diese cuenta de nada. Recordad, el carito no se cerraba y estaba 24-7, así que nunca se recogían. Y solo saltaron las alarmas cuando empezó a oler mal. Por otro lado, si hay algo que me gustaría resaltar del metraje, es la perfecta caracterización que hacen de Honka. Ojear la cara del actor que lo interpreta y cómo lo transforman en el monstruo de San Pauli. Eh, brutal. Y no es lo único, porque también cabe destacar la recreación de la casa, del propio edificio y de todo el entorno. Es más, al final de la película encontrarás imágenes reales y entonces es cuando de verdad te vuela la cabeza. Porque dices, guau, está perfecto. Es más, os puedo decir que el trabajo que hace Fatih Akin con esta historia es excelente y por si no lo sabíais, es la adaptación de un libro homónimo. Homónimo, no del título en español, que ya sabéis que aquí en España nos encanta cambiar los títulos originales. Bueno, en fin. Repasando la filmografía de este director de ascendencia turca pero nacido en Hamburgo, que por cierto es la ciudad donde ocurren los crímenes, me he dado cuenta que su cine siempre tiene unas características comunes. En prácticamente todas, sus personajes principales son o inmigrantes o al menos seres marginales. Y también, prácticamente en todas, Hamburgo es el escenario. Os aconsejo mucho checar su filmografía compuesta por prácticamente una vintena de películas y documentales. Sí, lo sé, son muchas. Así que para facilitaros un poco el trabajo he pensado en señalaros las tres que junto a esta son las que más me gustan. Y un inciso. Me faltan por ver algunas muy bien valoradas en Film Affinity como Contra la Pared o Al Otro Lado. Así que esas las dejo de lado. Porque no las conozco. Pero prestad atención a En las Sombras, rodada en el año 2017, donde nos habla del ascenso de la extrema derecha en Alemania y de cómo una familia sufre el odio por parte de un grupo radical. Lo que arranca como un drama judicial que pone de manifiesto la complicidad de las instituciones públicas con esa ideología peligrosa, acaba transformándose en una peli de venganza. Dejándonos la reflexión de que en ocasiones la única vía hacia la justicia es tomar la violencia como camino. Estamos frente a un metraje muy crudo que seguro que no os deja indiferentes. Otra más de este director es Soul Kitchen, que al igual que la que os acabo de mencionar tiene un carácter social. En este caso, el hilo argumental gira en torno a la gentrificación y de cómo un griego con su restaurante tiene que hacer frente a los especuladores que ponen en peligro su negocio. Esta, al revés que la anterior, tiene un tono mucho más amable, siendo una comedia algo ácida. Aunque tal vez de todo su cine la que más me gusta es su ópera prima, que se titula Corto y con Filo, donde nos presenta la historia de tres amigos, un turco, un serbio y un griego. De hecho, esta película adelanta una característica constante de su cine, que ya os he mencionado antes, siempre o marginales o inmigrantes. Y también ambientada en Hamburgo. Bueno, volviendo al tema. En Corto y con Filo veremos cómo estos tres personajes intentan abandonar la vida de barrio y descubriremos cómo en ocasiones surgen compromisos que hay que atender para dejar la cuenta zanjada. Si no, no sales del barrio. Si os gustó la EN, a la que también dedicamos un vídeo, os la recomiendo. Y ya está, soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos.